A la bola en lo más profundo, se va, se va, se va, se va... Y... Allá va... El cuadrangular de Alexia Marista en el mismo primer inning. Honrón Maltín Polar, batazo con energía. Maltín Polar, lo que nos gusta a Marista, le da ventaja tempranera a Caribe. Bueno, ya sabemos lo que son las características de Marista. A pesar de ese tamaño, tiene fuerza. Y en esta liga sigue siendo un bateador peligroso. Se quedó el pichón un poquito en la esquina de adentro y el swing fue de abajo hacia arriba. Eso para mí es uno de los defectos que él tiene que... De hecho, lo ha cambiado. Para este año no había dado tantos cuadrangulares. Incluso él nos comentaba que...